Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 24 de mayo. Hoy, conmemoramos a Santa María Auxiliadora Fiesta. Hoy, la Iglesia conmemora una vez más a la Santísima Virgen bajo la advocación de María Auxilio de los Cristianos. La historia del establecimiento de la Fiesta de María Auxiliadora se remonta a la Revolución Francesa, la cual había asestado un duro golpe a la Iglesia y desquiciado completamente a la religión cristiana. Cuando Napoleón Bonaparte asume el poder, restableció el catolicismo en Francia, anula las leyes revolucionarias de proscripción, permite a los sacerdotes regresar a sus iglesias y devuelve catedrales, parroquias y seminarios a obispos. Sin embargo, embriagado por sus triunfos y ambición desordenada, comenzó a exigir al Papa Pío VII algunas cosas que el pontífice no podía conceder, dando lugar a nuevos conflictos con la Iglesia. El Papa fue hecho prisionero en el castillo de Fontainebleau por el emperador francés y durante los cinco años que estuvo preso, dedicaba especialmente una parte del tiempo de sus oraciones a María Santísima, auxilio de los cristianos, para que protegiese a la Iglesia perseguida, desgobernada y desamparada. Los ruegos del Papa fueron escuchados y en el año 1814 Napoleón firma su abdicación, traspaso o renuncia voluntaria. En el año 1815, cuando la Iglesia había recuperado su posición y poder espiritual, el Papa, para manifestar el agradecimiento de todo el orbe católico a la Virgen María bajo su advocación de auxilio de los cristianos y como un expreso reconocimiento de la infalible protección de la Madre de Dios, instituyó la fiesta de María auxiliadora en el día 24 de mayo para perpetuar el recuerdo de su entrada triunfal a Roma al volver de su cautiverio en Francia. Hoy reseñamos otros santos y son San Cérvulo de Trieste, San Simeón Estilita el Joven, Beato Felipe de Piacenza y Beato Juan de Prado. Oraciones a María auxiliadora, Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, refugio de los desamparados y afligidos, hija predilecta del Eterno Padre, esposa amorosa del Espíritu Santo, madre beatísima del Verbo Encarnado. Te agradecemos las innumerables gracias y beneficios que Dios nos ha otorgado por tu poderosa intercesión. De la nada hemos sido llamados a la vida. Nacimos en un hogar cristiano donde aprendimos a pronunciar tu dulce nombre. Hemos sido sostenidos en la existencia hasta el día de hoy y conservamos la fe. Nos hemos sentido amados por Dios y perdonados una y mil veces. Hemos experimentado tu protección y amparo y no dudamos en llamarte auxiliadora y madre nuestra. Todas nuestras palabras, todos nuestros actos son pocos ante la magnitud de la gracia divina. Sé tú, nuestra representante ante Dios, nadie mejor que tú para entendernos y presentar nuestra gratitud al autor de todo bien, a quien se ha dado todo el honor, el poder y la gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.